Muy bien. Y el de cuarto tiene que ser más grande esta cosita. Esta cosita. Más grande. Y el de cuarto tiene que ser más grande. Y el de cuarto tiene que ser más grande. Y el de cuarto tiene que ser más grande. Y el de cuarto tiene que ser más grande. Y el de cuarto tiene que ser más grande. Y el de cuarto tiene que ser más grande. Y el de cuarto tiene que ser más grande. Y el de cuarto tiene que ser más grande.